Aquiles, siempre aquí, la despedida. Como la noche fue anunciando sus estrellas, tu sonrisa queda sola con mis pedazas. Como el rocío que se queda entre las horas, espero dar la retirada sin demorar. Y mis pasos alcanzaron la distancia cognitiva de la palabra, que me trajo hasta aquí, en el eterno viaje del tiempo. Pero mi voz se hizo un nudo de recuerdos. Como el rocío que se queda entre las horas, espero dar la retirada sin demorar. Son fantasmas que recuerdan marejadas, es mi luna que recuerda tu mirada. Y el azul que me despierta, entre tu ausencia y mis poemas, contagiando a la montaña de ese verde que se llama soledad. Y la brisa que dedica mi sonrisa, con las hojas que quedan de un otoño que se quema. Como la noche va anunciando sus estrellas, tu sonrisa queda sola con mis penas. Como la tarde y mi ruta fue partida, te alejaste con tu amarga despedida. ¡Suscríbete al canal!